Bueno, vamos a continuar con información y noticias al cierre. Queremos agradecerle, no sin antes, a usted en el distrito número 3. Gracias por estar con nosotros. Aura Belia, un saludo especial para Aura Belia. Estaba muy animada en el cierre de campaña del Frente Sanderista en el municipio de Estelín. Aura Belia, saludos a lo mismo que para el doctor Víctor Octavio Trivinio Zavala. El doctor José Ángel Pino también, en fin, una gran cantidad de personas que pudimos apreciar por allí, que estaban muy animados, muy contentos. Mientras tanto vamos a hablar de otros temas porque se registró un accidente de tránsito sobre la vía Panamericana que atraviesa el Diamante de la Segovia. Un accidente de tránsito se registró sobre la vía Panamericana que atraviesa la ciudad de Estelín. Aquí resultaron lesionados Ulises Antonio Rivas Mendoza, de 27 años, quien viajaba como pasajero. Además de Iván Emilio Herrera, de 24 años, el conductor. Destacamos que el conductor del automotor contra el que habrían impactado supuestamente huyó del lugar al enterarse de lo acontecido. Tanto los motociclistas como el conductor del automóvil supuestamente circulaban en aparente estado de ebriedad. El hecho tuvo lugar de los semáforos de las antiguas bodegas de Enabás, dos cuadras al norte, sobre la vía internacional. La Policía Nacional, a través de sus agentes de tránsito, está investigando quién es el conductor involucrado para determinar responsabilidades en el caso. Mientras, los lesionados fueron atendidos por técnicos en urgencias médicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos y luego remitidos a la sala de urgencias del Hospital Regional San Juan de Dios. Con cámara de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Seguimos con información y vamos a hablar ahora sobre una tragedia que se registró en la Trinidad. Veamos qué fue lo que pasó. Julio César Rivera, de 21 años de edad, perdió la vida de forma accidental cuando se divertía junto a un grupo de amigos en el sector conocido como El Rosario, unos 12 kilómetros al oeste del casco urbano de la Trinidad. Son muchas las versiones que han surgido a raíz del accidente mortal y una de estas es que el joven se tomaba una selfie cuando habría resbalado y caído en un precipicio, lo que le habría provocado lesiones graves en todo el cuerpo. Habría impactado contra una roca, fracturándose la cervical, lo que le habría provocado la muerte casi de manera instantánea. El precipicio es bastante pronunciado. Los acompañantes del ahora oxiso lo rescataron y lo trasladaron en una hamaca en hombros hasta una vivienda aledaña, pero lamentablemente Julio César Rivera ya estaba sin vida. De inmediato dieron aviso a las autoridades quienes se presentaron al lugar para iniciar con las investigaciones. Además, Medicina Forense habría determinado que un trauma cervical habría sido la causa directa de la muerte de este jovencito que cursaba estudios universitarios. El cadáver fue trasladado en vehículos de familiares hasta la zona urbana de la Trinidad, donde amigos, vecinos y resto de la familia ya esperaban, aunque aún con ciertas esperanzas. Pero esto se desvaneció cuando lo observaron y conocieron a Ocurnido. Este domingo en horas de la tarde fue sepultado acompañado de familiares, amigos y vecinos, además de la población del municipio que lamentó la pérdida de este jovencito, quien encontró la muerte cuando se divertía junto a sus amigos. Con cámara de Bayron Pérez informó Jimmy Alvarado. Vamos a continuar con información para usted en Noticias al Cielo. Vamos a hablar sobre eso, miren, hay alguien que está vivo de milagro, sinceramente está vivo de milagro, una persona que sufrió un accidente de tránsito, precisamente, y lamentablemente sufrió alguna cosa. Conozcamos qué fue lo que ocurrió en este accidente de tránsito que se registró al norte del llevante de la Segovia. Enrique Miguel Acayo sobrevivió a un aparatoso accidente de tránsito que se registró sobre la vía Panamericana, exactamente en la entrada hacia San Juan de Limay. Aquí supuestamente perdió el control del automotor y eso casi lo manda al más allá. Es que venía ahí en la vuelta y no me fijé en los conos, venía así viendo para el lado y cuando vi los conos yo creí que había alguien ahí. Yo giré y se me descontroló la... ¿Perdiste el control? Sí, perdí el control. ¿Y estás lesionado bastante? No, solo unos golpes. ¿Ya venías solo? Sí, venía solo. ¿De dónde venías? De Ocotal. ¿Y vas hacia dónde? A este listo. Como a 80. ¿Lo que permite la carretera? Sí, pero es que los conos están muy cerca del de la vuelta y entonces yo creí que había algún carro o algo, entonces yo iré rápido cuando vi los conos. Los vecinos del lugar, al escuchar el tremendo ruido que hizo la camioneta cuando se volcó, corrieron al lugar y auxiliaron al lesionado y único ocupante del automotor. Sentimos el sonido cuando venía ahí dando vueltas. Sí, solo lo único que estaban eran los policías aquí. ¿Fue susto? Sí, fue susto. Cuando nosotros salimos, estábamos ahí de chico, nosotros, sí, fue fuerte el golpe. ¿Qué hicieron ustedes? No, nosotros lo asustamos, nosotros venimos a ver aquí. Sí, sin modo yo estaba allá en aquel chante y el carro comenzó a dar vueltas, ahí cayó ahí el carro. ¿Cuántas personas viste en la camioneta? Solo una, ahí, mamá. La Policía Nacional estaba en el lugar dado que en este punto específico hay retenes de manera permanente, por lo que atendieron la urgencia. Agregamos que minutos después habría llegado un equipo especial en urgencias médicas para brindar los primeros auxilios al lesionado. Con cámara de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Bueno, vamos entonces a continuar con información para usted y vamos a conocer, vamos a retomar el tema de los cierres de campaña en el departamento ahora de Estelí. Porque precisamente vamos a hablar sobre cómo se vivió el cierre de campaña en el municipio San Nicolás. El cierre San Nicolás, precisamente allí fueron una gran cantidad de simpatizantes y militantes del Frente Sandinista, lo mismo que la población en general, la que acudió para participar en este encuentro. Veamos entonces el cierre SN, muchachos, para que conozcamos entonces cómo se vivió en ese municipio del departamento de Estelí. En el sector conocido como El Portillo fue el punto de reunión. Desde aquí partieron a pie, en bicicleta, en motos, carros, camionetas y camiones, para expresar su respaldo a la fórmula del Frente Sandinista. Tres kilómetros vuelo recorrido hasta el parque ubicado en el centro del casco urbano. Aquí, además de corear canciones alusivas a la campaña electoral, manifestaron su respaldo a Brendalí Molina y Rosalío Centeno, candidatos a alcaldesa y vicealcalde por el Frente Sandinista en San Nicolás. La juventud, adultos y abuelos expresaron que con el Frente Sandinista ha llegado el cambio a este municipio. Cuentan con parques, caminos, agua potable, energía eléctrica, mejores escuelas, centros de salud y mucho más. Y con apoyo de la Policía Nacional, así fue el cierre de campaña del Frente Sandinista, aquí en el municipio de San Nicolás, uno de los seis que conforman el departamento de Estelí. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Vamos a continuar, vamos a seguir hablando sobre este tema, precisamente cómo se ha vivido en el resto del departamento de Estelí. Conozcamos en Pueblo Nuevo cómo fue el cierre de campaña, pero también cómo estuvo de concurrida en el municipio de Condega. Mantas alusivas y como muestra de apoyo a Jairo Arce Avilés y Aura María Montoya, además de pancartas y consignas, fueron las que se pudieron apreciar y escuchar a lo largo de una caminata que inició desde la vía que comunica a San Sebastián de Yalí con la tierra de alfareros que recorrió varios barrios al norte del casco urbano y que además pasó por las principales calles ubicadas en el centro de la localidad, para culminar frente al costado oeste del parque central. Esta fue la caminata que realizaron como cierre de campaña en este municipio ubicado al norte del departamento y que colinda con Madrid. Aquí el candidato alcalde, Jairo Arce, así se expresó. Nos comprometemos a estar de la mano con ustedes, con el gobierno nacional, trabajando en alianza para llevar el bienestar a esas familias. Jóvenes, adultos y de la tercera edad fueron quienes asistieron a esta caminata donde expresaron ese respaldo total al FSLN. Más de cuatro cuadras fueron abarrotadas por los pobladores quienes manifestaron que sólo con un gobierno comprometido con los pobres ha sido posible ver el cambio en Condega. Cerrando nuestra campaña de amor, de alegría, de paz, de diálogo, de alianza con todos los sectores, de consenso. Esta es muestra de la alegría que vivimos en Nicaragua, que vivimos en Pueblo Nuevo. Fueron las palabras de la candidata a alcaldesa de Pueblo Nuevo por la alianza Unida Nicaragua Triunfa, Juanita Canales. La población de Pueblo Nuevo se desbordó para expresar ese respaldo a la fórmula del Frente Sandinista, expresando que es posible lograr más cambios con un gobierno central y local en la misma sintonía, y que eso se traduce en obras y desarrollo no sólo para Pueblo Nuevo, sino para el país en general. A lo largo de la caminata que salió desde las inmediaciones al boulevard, ubicado en la salida oeste del municipio, donde invitaron a la población a votar en la casilla 2 el próximo 5 de noviembre, para seguir cambiando Pueblo Nuevo y Nicaragua entera. Con cámara de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. A seguir hablando sobre los cierres de campaña, cómo se vivió precisamente este encuentro entre la población y quienes consideran su fórmula de cara al próximo proceso electoral en Estelí. Veamos cómo se vivió en el diamante de las Segovias. Desde los cuatro puntos cardinales salieron para reunirse en el boulevard Pancasán, desde donde caminaron hacia el centro de la ciudad. Una vez en las inmediaciones al Parque 16 de Julio, escucharon el mensaje de la fórmula del Frente Sandinista de Cara al 5 de noviembre. Queremos agradecer ese respaldo de las familias, después de un proceso de visitas, de pláticas, de encuentros, de recorridos, donde en ninguno de los casos fuimos rechazados. En Estelí siempre vamos a seguir avanzando con nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional. ¡Viva el presidente Daniel Ortega! ¡Viva! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva! Además, la población esteliana mostró su respaldo a la fórmula de la casilla 2. Venimos a comprometernos para ir a votar el 5 de noviembre en la casilla 2. Y sobre todo a comprometernos porque vamos a seguir con más proyectos. Que ha apoyado al deporte, a la juventud, a las familias nicaragüenses y a todo en general. Y hoy el pueblo respalda nuevamente a Francisco de Valenzuela con una demostración tremenda. Nosotros como representantes de la educación superior también apoyamos a la fórmula. Porque es el gobierno que sí se preocupa por toda la población, especialmente por la gente más pobre, por la gente más desposeída. Están ratificando una vez más esa confianza en la casilla 2 para seguir progresando, para seguir avanzando la fórmula del Frente Sandinista. Este fue el martes de estelianos y estelianas que se deportaron por las principales calles de la ciudad con el objetivo de mostrar su respaldo a la fórmula del Frente Sandinista de cara a los comisos electorales del próximo 5 de noviembre. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Así se vivió entonces en el Diamante de las Segovias, en esta ciudad. La ciudad considerada de mayor empuje económico en todo el norte del país y sobre todo después de Managua según indicadores económicos del Banco Central de Nicaragua. Por lo tanto, Estelí es una... es una de las principales ciudades de todo el territorio nacional, pero a la vez también es uno de los principales bastiones sandinistas en todo el territorio nacional. Vamos a una pausa. Volvemos. Tenemos mucha más información para usted. Gracias.